Todos los proyectos del SET son grandes proyectos para nosotros, pero este año, además de un proyecto, es como un desafío para nosotros que vamos a emprender. Tiene que ver con la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también empezamos a trabajar el año pasado en esa oportunidad con los alumnos de las escuelas secundarias de San Carlos Centro y San Carlos Norte, con la modalidad de talleres, donde pudimos intercambiar y debatir sobre esta convención. Este año nos propusimos seguir trabajando sobre esta convención, pero con otros grupos, con otros sectores de la comunidad. Y bueno, el gran desafío y la propuesta para este año es llegar a las distintas comunidades religiosas de San Carlos Centro. Así que bueno, estamos trabajando con los concurrentes del SET, que forman parte de este grupo de trabajo, todos los martes empezamos a trabajar en estos talleres que vamos a desarrollar. La idea sería charlar con la gente de cada iglesia, cada uno de las convenciones. ¿Cómo tienen previsto encararlo? Ya establecimos algunos contactos, nos faltan todavía algunos con los referentes de cada comunidad religiosa. Todos nos han recibido muy bien. Te vuelvo a repetir, todavía no terminamos de establecer todos los contactos porque estamos arrancando el año. Todos nos han recibido muy bien. Oye, llegué temprano. Sí, sí, sí. Los chicos todavía, algunos se tienen que tomar las vacaciones, así que a full full no empezamos. Pero ya tenemos contactos y todos nos han recibido muy bien. Y bueno, nos parece un sector importantísimo porque va a tener llegada a mucha gente. Y bueno, insistimos, queremos difundir esta convención que nos parece que la gente todavía no la conoce. Y además de difundirla, queremos que se tome conciencia de la importancia que tienen estos derechos para las personas con discapacidad. Que no se quede solamente en la difusión, sino en la toma de conciencia, en llevarla a la práctica. Nuestros chicos, bueno, decimos siempre nuestros chicos, que no son tan chicos, pero para nosotros son así. Los jóvenes concurrentes del set, ellos tienen bastante conciencia de sus derechos. Y eso queremos transmitirlo al resto de la comunidad. Y aclarar también, Marisa, que son ellos los protagonistas de este proyecto. Nosotros por ahí con Ani coordinamos, pero en realidad quienes llevan adelante los talleres son los concurrentes del set. Que inclusive estuvieron trabajando muchísimo sobre la convención y seleccionaron los artículos que para ellos son los más importantes. Los derechos que consideran más relevantes. O sea que es un trabajo absoluto de los concurrentes del set. Vamos a repasar cómo se realizó el año pasado, teniendo en cuenta que por ahí vamos a algunos lugares y nos encontramos con que precisamente están estos derechos, estos artículos de la convención expuestos. El año pasado trabajamos con alumnos de las escuelas medias, con todas las escuelas de la localidad de San Carlos Centro y de San Carlos Norte. Cuarto año, en algunos casos, en San Carlos Norte, por ejemplo, hubo chicos de otros años también. Porque es una comunidad más pequeña. Y la experiencia fue realmente maravillosa. Así lo expresaron los chicos cuando tuvimos la última jornada. Dejaron mensaje y expresaron que había sido una experiencia maravillosa. Fue realmente también para nosotros muy linda porque nuestros chicos dijeron que se habían sentido muy bien. Y los otros chicos también. Entonces, cuando uno recibe eso, dijimos, bueno, el objetivo está cumplido. Ahora la idea es que lo sigan difundiendo. Pero te digo algo, yo que me encuentro con los chicos por ahí por la calle y dicen, vengan otra vez, vengan otra vez que nos gustó el trabajo. Así que bueno. Eso es lo que motiva ahora para trabajar sobre este proyecto. Exactamente. Chicas, ya me lo dijeron, llegué muy temprano cuando el proyecto se está gestando, pero ¿quede algo más para agregar en esta primera nota? Yo digo que no, pero que te vamos a llamar cuando ya lo tengamos bien en marcha, te llamamos y ya te damos el cronograma, todas las iglesias que vamos a visitar, te prometemos eso. Y de qué forma lo vamos a trabajar, que en eso están precisamente los chicos, están en eso, en este momento, están trabajando sobre los derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!